Dada la reconfiguración del conflicto armado en el departamento del Cauca, nuestra misión ha tenido como objetivo hacer un análisis un poco en terreno sobre cuál ha sido el escalonamiento del conflicto armado en estas zonas. ¿Esto qué ha implicado? Ha implicado que es un conflicto armado muy complejo, con muchas facetas y efectivamente esto ha impactado negativamente a las comunidades, a las comunidades en un rango bastante importante, a las comunidades indígenas, a las comunidades negras quienes han sido víctimas de hechos como desplazamiento y confinamiento, también a los niños, niñas y adolescentes quienes han sido víctimas de reclutamiento forzado, lo cual también implica un reto muy grande para nosotros en temas de coordinación interagencial, dado que nos tenemos que repensar nuestra intervención en territorio. No podemos estar haciendo lo que normalmente estamos haciendo y por eso es importante venir a territorio para entender qué está sucediendo y cómo podemos cambiar. Gracias por ver el video.